Música Éramos dos que se amaban, pero tu inquietud me agobiaba No sabías en el fondo lo que querías, no supiste apreciar lo que tenías Lo puedo ver en tus ojos, puedo ver como eres feliz Puedo ver cuando estás triste, puedo aún ver cuando te fuiste Y yo tonto te dejé marchar, quería que tuvieras lo que querías Te dejé andar sola por la vida, comprendí la causa, estaba perdida Éramos dos que se amaban, pero tu inquietud me agobiaba No sabías en el fondo lo que querías, no supiste apreciar lo que tenías Éramos dos, todo lo que teníamos, en este mundo siempre a la deriva Pudimos ser muy felices, pero tú preferiste irte sin saber a dónde ir Y nunca perdí la esperanza, tú un día tendrías templanza Y volverías a mí aún viva, con cicatrices pero sin heridas Éramos dos que se amaban, éramos dos que se amaban Éramos dos que se amaban, pero tu inquietud me agobiaba No sabías en el fondo lo que querías, no supiste apreciar lo que tenías Lo puedo ver en tus ojos, puedo ver cómo eres feliz Puedo ver cuando estás triste, puedo aún ver cuando te fuiste Y yo tonto te dejé marchar, quería que tuvieras lo que querías Te dejé andar sola por la vida, comprendí la causa, estaba perdida Éramos dos que se amaban, pero tu inquietud me agobiaba No sabías en el fondo lo que querías, no supiste apreciar lo que tenías Éramos dos, todo lo que teníamos, en este mundo siempre a la deriva Pudimos ser muy felices, pero tú preferiste irte sin saber a dónde ir Y nunca perdí la esperanza, tú un día tendrías templanza Y volverías a mí aún viva, con cicatrices pero sin heridas Éramos dos que se amaban, éramos dos que se amaban Éramos dos que se amaban Amén Amén.